¡Suscríbete! Fue muy emotivo el tener que ir a cortar las cortezas, todo tranquilo, se sienten las puras bullas de los pajaritos. Es lindo salir a recolectar las cortezas, ir a buscar el barro y tener ese privilegio uno de poder hacer esas cosas. La mamá de mi mamá era legendera. Yo creo que por ahí llaman la sangre, es genético. Después de la Fundación Cholchol lo mandaron a una monitora, una señorita en señal, a teñir. Y yo tiro nomás, hazte todo para teñir, para todo. Y ahí empecé a tejer liso primero. Muchos años tejí liso, hice calcetines, me entregaba hilo, teñío. Vendía hilo en la Fundación Cholchol. Yo para comenzar a teñir voy a recolectar las cortezas del árbol, que es la cáscara. Luego voy a seleccionar el barro para tuñir. Y después que ya tengo todo recolectado, vengo ahí, tengo la olla hirviendo. Hecho la corteza del árbol, la he hirvido media hora. Después de esa media hora le echo la lana. Dejo media hora más hirviendo la lana con la cáscara. Y de esa media hora le echo el barro. Y de ahí que le echo el barro, voy viendo el color del hilo, si lo quiero clarito, lo quiero oscuro. Y ese color me da gris. Entonces ahí veo yo si lo dejo más claro, más claro. Todos los diseños tienen su cantidad nomás de hilos para levantar y todo. Para hacer un dibujo, por ejemplo, esa estrella tiene que ser 17 y los blancos. Más no. Yo me admiro de las personas muy antiguas, las que empezaron primero, las que no sabían leer, filmar, nada. No sé cómo lo harían para poder que le quede viento. Feliz de hacer tantas cosas lindas, de quererme. Me valorizo ahora como persona porque yo antes era de una mujer que no ganaba nada. Dependía de mi marido nomás. Ahora no. Yo gano, tengo mi plata y hago cosas lindas. Me quiero. Como le decía yo, quiero mis manos. Con esto hago tantas cosas lindas. Yo me doy besos en mis manos porque con ello gano plata y me siento muy valorizada como mujer. Es respetando los símbolos mapuche, irlos dejando, pero siempre ir haciendo algo innovador, que llame la atención. Porque me encanta diseñar a mí, diseño cosas así. Pero siempre ir dejando el símbolo mapuche. Siempre que hago un trabajo lo hago pensando que es para mí. Porque según yo, me merezco lo mejor. Entonces, por lo tanto, mi trabajo lo hago con mucho cariño pensando que es para mí. Me encantaría enseñar que otra persona aprendiera de lo que yo hago. Me encantaría. Y si pudieran aprender de mí y dijeran, ah, la madre de sol en realidad enseñaba bien o tejía bonito, sí me gustaría que me recordaran así. Porque igual, gracias al telar, yo he sacado a mi hijo delante. Entonces, sí me emociono. La gente joven ya no quiere, no le gusta trabajar, hacer otras cosas, está mucho el computador ahora. Así que yo eso aconsejo a la gente joven, que sí, que hagan cursos, que traten de aprender porque es muy bonito. Un otro día me preguntaban, ¿qué le diría a las personas que me compran mi trabajo? Que toda mi energía es buena, no hay malos pensamientos, porque yo cuando tejo estoy pensando cosas bonitas. Cuando estoy terminando mis tejidos, yo hasta canto y bailo de alegría. Chao, muchas gracias. Chao, espero que les haya gustado. Chao, muchas gracias.